A nombre del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, les doy la más cordial bienvenida por acompañarnos en esta mañana, bueno ya en este mediodía. También saludo con gusto aquí al doctor Ulises Cázares, que nos va a hablar el día de hoy sobre cortisol y mindfulness. Ya este sería, si bien recuerdo, el tercero doctor, o cuarto, que nos habla sobre este tema relacionado con burnout. Entonces, bueno, lo escuchamos atentamente y pues bienvenido. Gracias, Caro. Muy amable. Pues sí, efectivamente, como parte de dar promoción a la cultura laboral, se han dado estas pláticas, este tipo de conferencias. Iniciamos efectivamente con el síndrome de burnout, que como recordarán, a partir del primero de enero de este año, la Organización Mundial de la Salud, pues ya está considerándolo como una enfermedad laboral. Falta obviamente reglamentar al respecto desde el punto de vista administrativo, laboral, jurídico, pero sabemos que es una realidad que se presenta en cualquier trabajador. Y al respecto, pues hay diferentes técnicas cuando alguien presenta el síndrome de burnout, pues obviamente requiere ya una atención especializada. y generalmente por psicología. Y una de las técnicas que utilizan los psicólogos, efectivamente, es la de mindfulness, ¿no? La cual, pues bueno, hace uso de diferentes herramientas como la meditación propiamente. Entonces, de ahí su trascendencia de conocer un poquito este tipo de temas, ¿no? Bueno, voy a proceder a compartirles pantalla. Creo que no se ve, ¿verdad? Sí se puede ver, solamente si expande pantalla. A ver, unos minutitos más. Listo, se ve perfecto. Correcto. Gracias. Pues bueno, efectivamente, el tema es cortisol y mindfulness. Y aquí la importancia de hacer esta vinculación de este tema es porque generalmente está demostrado, como cualquier situación en nuestra vida, que cuando tenemos un objetivo es un poquito más dirigido, es un poquito más dirigido nuestro esfuerzo y nuestra atención para lograrlo. En este caso, el cortisol, que si bien es una multicitada y multiconocida sustancia que produce nuestro cuerpo, lo importante es identificarla que es parte de nuestra normalidad, pero que en cantidades excesivas o bajo ciertas circunstancias, se va a liberar por un lapso de hasta 6, 8, hasta 10 horas. Como les comento, es parte de nuestra naturaleza, de nuestro equilibrio, el producir esta sustancia, esta hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. Tiene diferentes funciones, regular la presión arterial, disminuye la inflamación, en situaciones cuando se presenta esta en diferentes partes del cuerpo, mantiene sano, funcionando normalmente nuestro corazón, nuestros vasos sanguíneos, y obviamente muy importante, es llamada la hormona del estrés por excelencia, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente han escuchado aquello de la reacción de huida, ¿no? Que es cuando nuestro cuerpo, nuestro cerebro detecta alguna situación estresante, pues va a liberar, entre algunas sustancias, el cortisol. Y va a ser regulada, obviamente, a nivel cerebral, por una glándula que se llama la glándula pituitaria. Bien, ya les había comentado, pues una persona saludable va a producir cortisol todos los días. Generalmente, seguramente han escuchado este término muy conocido, que es el ciclo circadiano. ¿Qué sucede? Que en diferentes horas, sobre todo de la noche, también en el día, pero sobre todo en la noche hay una serie de regeneración, mecanismos regenerativos que se disparan en nuestro cuerpo. Específicamente, hablando del cortisol, es muy normal. Obviamente, parte de nuestra naturaleza sabe que a lo largo del día, necesitamos para iniciar el día, pues sustancias como el cortisol. ¿Por qué? Porque nos va a activar. Entonces, su liberación comienza de forma habitual y normal a partir de las 6 de la mañana. Generalmente, es hasta las 9 de la mañana va disminuyendo los niveles y presenta algunos otros picos a lo largo del día. Esto, porque la naturaleza es muy sabia y es para mantenernos activos, alertas, a lo largo del día. Entonces, como pueden ver ahí la imagen, a las 6 de la mañana, se inicia esta liberación, incrementa la presión arterial, activa los vasos sanguíneos, pues para iniciarlo el día, ¿no? Obviamente, esta hormona, pues tiene muchas otras funciones. Normalmente, a veces, se sataniza la misma hormona, pero reitero, es parte de nuestra naturaleza el producirla. De hecho, es lo ideal, pues tiene también implicaciones, se ha visto a lo largo de investigaciones científicas, que tiene acción en el metabolismo de los alimentos, la función inmunológica. Ya lo había mencionado, es una de las principales hormonas de respuesta del cuerpo al estrés agudo y crónico. Pero aquí, obviamente, si alguien, por cuestiones laborales, personales, está constantemente liberando esta hormona, ahí es donde una situación estresante crónica puede llegar a ocasionar incluso una supresión del sistema inmunológico, alterar, obviamente, nuestro metabolismo y ser un coadyuvante para que se presenten en el cuerpo, pues enfermedades como diabetes, osteoporosis, la misma fatiga crónica que muchas personas sufren actualmente, e incluso el aumento de peso. Y también se han hecho estudios al respecto de cómo esos niveles crónicamente elevados pueden tener alteraciones en la función de nuestro cerebro y, obviamente, sin lugar a duda, el estado de humor. De alguna manera, se ha visto que las personas que son más proclives a la depresión o el síndrome de estrés postraumático, tienden a no disminuir el cortisol, sino a mantenerlo en niveles altos y esto, pues obviamente, crea un círculo vicioso al respecto. Entonces, podemos definir que, efectivamente, el cortisol es una de las principales hormonas del estrés. Entonces, sin lugar a dudas, como ya les dije, se libera no solamente para activarnos cerebralmente, cardiovascularmente. En este caso, por ejemplo, también se ha visto que incrementa el nivel de glucosa. ¿Para qué? Pues para tener la energía suficiente e iniciar el día. Y el cerebro, recordemos que es uno de los órganos que más glucosa consume a lo largo de nuestro día. Es así, pues, que, como les mencionaba, este ritmo circadiano es un mecanismo de equilibrio que la naturaleza nos proporcionó para, en un momento dado, estar combinando tanto el sueño como la vigilia. Sabemos que, por ejemplo, cuando estamos expuestos a la luz solar, hay un mecanismo que, cuando baja esta luz en la tarde-noche, se van a disparar mecanismos para liberar, en este caso, melatonina, y es la que nos va a inducir el sueño. Como podemos ver aquí, en la gráfica de la derecha, ya está perfectamente bien estudiado, el cortisol en nuestra sangre, entre las 9 y las 12 de la noche, empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque, obviamente, necesitamos descansar, nuestro cuerpo ya no necesita estar activo, no necesita estar alerta, deben empezar a bajar sus funciones para que se desencadenen. Una serie de mecanismos reparadores y regeneradores en nuestro cuerpo. Y si vemos esa misma gráfica, la melatonina, a partir de las 9 de la noche, se empieza a elevar. Obviamente, si estuvimos expuestos a lo largo del día, a la luz natural solar. Y la melatonina, a lo largo de la noche, empieza a disminuir a partir de las 5 de la mañana. A las 6 ya está en sus niveles más bajos. Y, generalmente, en algunas personas se ha visto que a las 5 de la mañana, dependiendo de su rutina diaria, generalmente se empieza a elevar el cortisol, alcanzando su máximo pico entre 6 y media de la mañana, 7 de la mañana. Aquí, este es un tema bien importante y muy interesante, porque normalmente el ser humano dice, bueno, si estoy con una baja energía, generalmente consumimos café. En nuestro país sabemos que es un país altamente consumidor del café. Pero, tenemos que tener muy en cuenta que la cafeína estimula, a su vez, la producción de cortisol. Y esto puede hacer que nuestras cantidades de cortisol permanezcan elevadas a lo largo del día. Y eso, pues, realmente, como ya lo mencioné, no es muy adecuado para nuestro cuerpo. No significa, y ahorita vamos a ahondar un poquito más en el tema, no significa que debemos suspender el café. Sabemos que es muy conocido que el café tiene una gran cantidad de antioxidantes y que son buenos para nuestro cuerpo. Entonces, pero, se conjunta que de 6 a 9 de la mañana, nuestro cuerpo está produciendo cortisol. Y ese cortisol va a permanecer en nuestro torrente sanguíneo alrededor de 6, 8 o incluso 10 horas. Si le sumamos café, sobre todo en la mañana, pues, obviamente, va a hacer que se perpetúe este cortisol elevado. Por eso, vamos a ver más adelante, existe una pequeña guía que ya está estudiada científicamente a través de analizar y estudiar estos ciclos circadianos en los seres humanos, que hay un cierto horario para tomar café. Quizás no lo habían escuchado, pero así es. Y está determinado ese horario por la liberación de cortisol. Aquí es donde les muestro, hay estudios al respecto. Si se fijan, dice aquí, tiempo de cortisol de las 6 a las 9 de la mañana. Ahí es cuando nuestro, de forma natural, nuestro cortisol se está elevando. Y después empieza a disminuir, es decir, ya cumplió su función de despertarnos, de activarnos, de activar nuestro sistema cardiovascular y empieza a disminuir. Entonces, de acuerdo a la ciencia y a los estudios que se han hecho al respecto, la hora ideal para tomar una taza de café es de las 9 y media a las 11 y media de la mañana. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestros niveles de cortisol ya están bajando. Es cuando quizás podemos sentir una disminución de nuestra capacidad de mantenernos alerta al 100% y existe otro pico a lo largo del día, de las 12 del día, del mediodía a la 1 de la tarde. Esto, obviamente, está estudiado en individuos sanos. No hay reglas en cuanto a la biología humana, pero esto es en términos generales lo que se ha estudiado y verificado en cuanto a los picos de cortisol. Entonces, si alguien quiere tomar alguna otra taza de café, normalmente se maneja que de 1 a 1.30 de la tarde hasta las 5 de la tarde podemos consumir más café de forma intermedia a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque viene otro pico posteriormente de cortisol en humanos sanos que es de las 5 y media a las 6 y media de la tarde. Es un tercer pico que nuestro cuerpo en condiciones normales va a liberar y por eso, aquí ya en base a esta tabla, podrían verificar que lo ideal es que a partir de las 6 y media o 7 de la noche ya no se consuma algún producto que tenga cafeína. Recordemos que el café no es el único que contiene cafeína, también algunas bebidas carbonatadas, sin mencionar nombres, pero este sería un horario que nos indican los ciclos circadianos, ya estudiados por la ciencia, de que si podemos, si queremos tomar café, incluso se indica que lo ideal es no más de 3 tazas de café al día en estos periodos. ¿Por qué? Porque cometemos muchos seres humanos ese gran error. Me tengo que activar, entonces tomo café a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, cuando lo ideal es que estamos con cortisol circulante y podemos o debemos utilizar este horario para preferiblemente esperar la disminución y entonces activarnos con café. Más adelante vamos a ver algunos factores que pueden incrementar nuestro cortisol. ¿Por qué? Porque como sabemos y lo habíamos comentado en otra plática anterior, nuestra mente generalmente no distingue entre lo que es la realidad, lo que estamos viviendo o si es solamente un pensamiento. Es decir, todos hemos estado expuestos incluso hace poco a temblores, por ejemplo. Entonces, hay personas que se han vivido situaciones muy estresantes, situaciones en donde se han tenido que ver expuestas, incluso condiciones un poquito más críticas en cuanto a un temblor. Obviamente depende también de esa experiencia que hayamos tenido, esa heurística de representatividad con un fenómeno como es un temblor y el solo hecho, por ejemplo, de vincularnos y recordar esos momentos, de forma inconsciente, nuestro cuerpo va a liberar cortisol. ¿Por qué? Porque está diseñado de esa manera. Obviamente, nuestro cerebro sí puede distinguir el aquí y el ahora. De qué manera, por la percepción sensitiva, visual, auditiva, entonces sabe que está viviendo esta realidad sin entrar en disertaciones filosóficas de qué es verdad y qué no, sobre todo ahora que estamos en puerta de toda esta aventura que va a ser los meta-universos y demás, ¿no? Pero nuestro cuerpo, es decir, nuestra mente está diseñada de tal manera que si estamos recordando un evento estresante o traumático, en el momento que lo hagamos, nuestro cuerpo va a liberar, en ese momento cortisol no va a saber identificar que es un recuerdo, sino que va a responder en consecuencia. Ese cortisol alto puede llevarnos a que nos cueste trabajo, obviamente, dormirnos. Aquellas personas que sienten dolor de cabeza o cefalea, esta vez obviamente es multifactorial, pero puede ser uno de los motivos el mantener un cortisol elevado que se presente dolor de cabeza, ¿no? Van a tener, estas personas que mantienen cortisol alto, van a tener menos tolerancia al estrés, con mucha frecuencia van a ser poco productivos, compañeros de trabajo que vamos a verificar que normalmente va disminuyendo de forma progresiva su productividad. Hay que saber identificar si puede estar cayendo en un estado de síndrome de burnout o bien simplemente tiene niveles de cortisol alto, ¿no? Y obviamente se va a manifestar como cambios en el humor constantemente, ¿no? Pueden presentarse de forma aledaña, problemas digestivos, incluso, por ejemplo, está estudiado que aquellas personas que no duermen adecuadamente sufren de insomnio, liberan proteínas que van a hacer que el cuerpo acumule grasa, sobre todo de tipo abdominal, que como bien sabemos, pues es una de las más peligrosas, ¿no? Y ahorita en tiempos que estamos viviendo, después de haber salido de una pandemia, pues vaya que hemos entendido y vuelto a ver a nuestro sistema inmunológico y reconocer que tenemos que enfocarnos y brindarle atención a nuestro cuerpo para hacer todo lo conducente para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte, activo. Entonces, por eso de ahí esta importancia, si aprendemos o tenemos en mente que existen técnicas como el mindfulness que va a su vez a hacer uso de cuestiones de meditación, técnicas de respiración, que al final les voy a compartir dos muy sencillas, muy útiles, muy prácticas, que pueden aplicar en cualquier situación, en cualquier instancia, pues de alguna manera están haciendo un bien por su cuerpo. ¿De qué manera? Identificando que ahora su objetivo es bajar los niveles de cortisol, ¿no? Y no se hable, pues obviamente, de la ansiedad que se presenta en la actualidad, este, el día a día, ¿no? Bueno, hay algunas personas que igual ya mencionamos los que algunos dicen me siento cansado, consumo café o altas cantidades de café. De igual forma, hay personas que dicen me siento ansioso, estresado, pues voy a consumir alcohol, ¿no? Lo que no saben estas personas, y espero que les sirva y lo compartan, es que el alcohol aumenta los niveles de cortisol de forma importante. No se diga que aquellas personas que tienen ese hábito de alguna manera de consumirlo de forma constitucionalidad, pues va a mantener irremediablemente sus niveles de cortisol elevados. Entonces, alguna persona puede decir, bueno, pero es que sí me relaja, ¿no? O que no dicen que los médicos o la ciencia establece que se debe de consumir, o se puede consumir, una copa de vino tinto, porque contiene una sustancia que se llama resverastrol, que se ha estudiado, es cardioprotectora, pero estamos hablando que son alrededor de 35 a 50 mililitros por día. Entonces, realmente no es una cantidad significativa y ojalá fuera vino tinto si se consumiera esta pequeña cantidad al día como un efecto cardioprotector. Pero, aquellos que dicen, estoy estresado, estoy cansado, voy a consumir alcohol, pues lo que no saben es que están perpetuando esos niveles altos de cortisol. Lo ideal, obviamente, es que ante una situación estresante, lo que menos debemos de hacer es consumir alcohol. ¿Por qué? Porque vamos a elevar nuestro cortisol y al paso del tiempo no lo vamos a sentir. Realmente no sentimos, quizás, ah, ya liberé cortisol en este momento, pero se está liberando al consumir este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, aquí es un importante consejo de salud verificar los niveles de ingesta de alcohol y al contrario de lo que generalmente el ser humano hace, estoy estresado, me voy a desestresar con alcohol, pues vas a perpetuar tus niveles de cortisol elevados. Entonces, como podemos ver, y es un poquito el objetivo de esta plática, que efectivamente, tener en mente que podemos estar haciendo acciones que por desconocimiento van a estar elevando nuestro cortisol y va a impactar de alguna manera en nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, es un objetivo importante, ¿no?, tomar en cuenta esto. Les había comentado que efectivamente nuestra mente no reconoce cuando a lo mejor estamos vinculándonos o recordando un evento traumático, que puede ser no nada más, yo mencioné como ejemplo quizás un temblor que vivimos hace poco, uno afortunadamente de no grandes magnitudes, pero puede ser la pelea con nuestro jefe, la pelea que tuvimos quizás en el tráfico o con algún familiar, alguna situación que nos llevó a una situación tan estresante que liberamos cortisol. Y ya les mencioné, esa liberación de cortisol, nos vamos, vamos a permanecer con ese cortisol y nos vamos a sentir estresados durante 6 a 8 horas. Incluso se ha verificado que puede durar incluso hasta 10 horas el evento que vivimos en la mañana, en la tarde todavía nos sentiremos estresados. Y si eso le suman consumo de café y consumo de alcohol, pues vamos a perpetuar nuestros niveles de cortisol elevados. Nuestra mente, como sabemos y les había comentado, pues generalmente todos tenemos, hay quien dice, yo no tengo ninguna adicción, todos los humanos tenemos una adicción, dicen los psicólogos, y esa adicción es generalmente no estar en el momento presente, sino estamos generalmente siempre preocupados por el futuro o bien ansiosos por el futuro y sintiendo culpabilidad, preocupación por eventos del pasado. No significa que los borramos o que hagamos caso omiso de estas experiencias de vida que todos podemos tener, pero de alguna manera es el objetivo de ese mindfulness que hemos hablado es utilizar una serie de herramientas, ¿para qué? Para centrarnos en el presente. Les hablaba en una anterior entrega de cómo algunas personas, simplemente al momento de consumir nuestros alimentos, el estar presentes y consumirlos con conciencia, podríamos con nuestra atención plena, estamos practicando mindfulness, les había comentado en otra entrega que hay una práctica informal y la práctica formal. Para la práctica formal se establece que por lo menos se debe practicar 20 minutos diarios durante 8 semanas para obtener los efectos y está estudiado desde que el doctor John Kabat-Zinn en 1979 creó el Centro para Mindfulness en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts y ha encaminado este programa, el famoso MBSR, por sus siglas en inglés, a disminuir los efectos del estrés. En este caso, específicamente era para disminuir los picos de hipertensión en pacientes y veían que después de 8 semanas de estar practicando mindfulness, disminuían de forma importante un 40-46% los niveles de la presión arterial sin hacer cambios en la medicación de estos pacientes. Y bueno, como les mencionaba, esto ya ha sido estudiado, la práctica de mindfulness, el estar presentes, va a impactar de forma favorable para reducir la hormona cortisol que realmente, como ya lo vimos, producimos todos los días. Se ha visto cómo fortalece el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial, el ritmo cardíaco, perdón, y se ha visto que aquellos que practican, puede ser que ahorita vamos a ver, meditación no es igual a mindfulness, sino que el mindfulness puede hacer uso de la meditación o de alguna técnica respiratoria para alcanzar ese momento de atención plena en lo que estamos realizando. Sin lugar a dudas, va a impactar nuestra vida diaria, recordemos, si obviamente todos aquellos que son económicamente activos y tienen un trabajo, pues vaya que es importante voltear a ver este tipo de herramientas para empezar a bajar niveles de cortisol, tratar de mantener una atención plena la mayor parte del tiempo, sobre todo a nivel laboral, y eso va a impactar, ya se ha estudiado, el liderazgo, bienestar, atención, incremento en nuestros niveles de tolerancia, de paciencia, incluso de resiliencia. Entonces, tengamos en mente este cortisol, no necesariamente como una sustancia negativa, ya lo vimos, tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo, debe de estar circulando todos los días en nuestro cuerpo, lo importante es que no perpetuemos o la mantengamos en niveles elevados. Les mencionaba, la meditación, muchas personas no saben diferenciar, mindfulness no es otra cosa que esa atención plena, que como base tiene la observación por parte de cada persona que la está practicando. Por eso les mencionaba, se habla de mindfulness al comer, centrar toda nuestra atención y observación con nuestros sentidos, el comer, por ejemplo, y estamos ya centrándonos. Hay quienes practican el mindfulness en una caminata, por ejemplo, y si quieren hacer su caminata de una forma mindfulness, prestar atención los colores, los árboles, incluso los colores de los automóviles que pasan donde estén ustedes caminando, no se diga su respiración, todo ello encaminado para estar viviendo el momento de forma plena. Reitero, el mindfulness puede hacer uso de la meditación que específicamente, si la tuviéramos que definir, va a ser una herramienta o una práctica centrada en la concentración, es decir, la atención enfocada en lo que sea, ¿no? Alguna palabra, un mantra, la luz de una vela, etcétera, ¿no? Aquí es lo que les mencionaba, hay quienes normalmente utilizan este tipo de técnica, ¿no? el comer con atención plena, ¿no? Vienen estas siglas de taste, de este, de probar el sabor de algo en inglés, pero cada una de las letras significa una acción, la T de pensar acerca, de think, pensar acerca de lo que se está haciendo, la A de apreciar tanto el tiempo como el momento que estamos viviendo en este caso al consumir alimentos, la S de lento, slowly en inglés, de estar, podernos brindar así sea media hora, 25 minutos para consumir nuestros alimentos, hacerlo con esa atención plena de forma lenta y pausada, ¿no? La siguiente T de take the time, es decir, el tomarse el tiempo adecuado al respecto y la E de finalizar que se establece que cuando ya nos sintamos de alguna manera satisfechos, pues obviamente detener nuestro consumo, ¿no? y no caer en algún exceso, ¿no? Les mencionaba previamente de algunas veces o algunas personas creen que mindfulness puede ser una situación hasta esotérica y demás, ¿no? Simplemente el caminar diez minutos enfocados en toda y cada una de las cosas que vamos viendo, de lo que podemos escuchar, incluso percibir como olores, conectarnos con nuestro cuerpo, el hacer eso nos permite estar realizando de una forma informal una práctica de mindfulness, pero la gran trascendencia y el objetivo de esta plática que si estamos haciendo esa pequeña acción irremediablemente vamos a empezar a bajar nuestros niveles de cortisol. Les había citado previamente este programa que fue establecido, diseñado por John Kabat-Zinn en 1979 que de alguna manera se ha estudiado de forma constante desde 1979 y se ve cómo mejoran los niveles de cortisol con la práctica de mindfulness y hay muchísima evidencia al respecto incluso de tipo médico al respecto. Aquí un poquito de ejemplos de diferentes estudios que se han hecho acerca de cómo esa práctica de mindfulness puede incluso impactar en la función cardíaca autonómica se llama ¿no? ¿Qué significa en la práctica? Empezar a disminuir nuestro cronotropismo se llama es decir la frecuencia cardíaca de nuestro corazón y entonces eso impacta también en una relajación del sistema cardiovascular y por ende empiezan a bajar los niveles de presión arterial obviamente como todo en la vida como cualquier práctica como cualquier ejercicio requiere disciplina tiempo dedicación constancia para empezar a verificar estos efectos si alguien tuviera algún padecimiento pero aquellos que no tenemos afortunadamente quizás hipertensión u otro tipo de complicaciones pues vaya que podemos hacer uso mantener en mente esta información y empezar a aplicarla aquí vemos uno de los estudios de la revista de investigación psiquiátrica efectos de la reducción del estrés basada en la atención plena sobre la angustia psicológica en trabajadores de la salud es un ensayo controlado que se llevó a cabo aleatorio de tres brazos se llama este tipo de estudio entonces como podemos verificar esto se ha estudiado desde hace varias décadas y obviamente es altamente recomendable más estudios sobre todo se ha hecho estudios en personal médico personal de salud para verificar cómo impacta incluso en su desempeño en su productividad y al empezar a hacer este tipo de incluir en algunas instituciones este tipo de prácticas se ha visto como no solamente podemos entender que bajan los niveles de cortisol sino sobre todo la ansiedad y se incrementa la productividad en un trabajador entonces vale la pena a lo largo del día quizás tomarnos unos momentos con nosotros mismos y hacer una pequeña práctica de mindfulness lo que estemos haciendo hacerlo con atención plena y les voy a mostrar como les mencioné al final dos pequeñas prácticas que pueden realizar en cualquier lugar y que de alguna manera podrían ayudarlos a disminuir sus niveles de cortisol aquí es solamente una imagen porque sabemos que gran parte de la meditación o las herramientas o técnicas meditativas pues utilizan como base el control de la respiración que al final de cuentas es algo natural que realizamos todos los días entonces es simplemente como hacernos un poquito conscientes de nuestra respiración si se hace de forma conjunta con alguna práctica dirigida pues los efectos van a ser positivos en este caso el ya multicitado disminución de la hormona cortisol este doctor el doctor Andrew es el graduado de la universidad de harvard de alguna manera digamos no creo sino simplemente diseño esta esta respiración es una técnica de respiración que utilizan se utiliza muchísimo en psicología sobre todo este coaches o terapeutas cuando están por ejemplo tratando el síndrome de burnout se les enseña a los trabajadores a la persona que lo requiera esta simple respiración que consiste en inhalar en cuatro segundos detener o pausar la respiración siete segundos para posteriormente exhalar en ocho segundos esta es una simple base hay quienes dicen no es que yo puedo inhalar en siete segundos y sostenerla a catorce está bien finalmente esta es la base y este doctor finalmente lo hizo porque porque llegaban con él muchos pacientes que que no podían conciliar el sueño porque una de las tantas causas niveles de cortisol elevados iban acumulando a lo largo del día estrés ansiedad consumo de de café consumo de alcohol entonces a la hora de dormir pues no pueden conciliar el sueño imagínense en la actualidad es una pandemia también el insomnio en Estados Unidos que tiene cerca de trescientos treinta y tres millones de norteamericanos hay estudios que demuestran que el cuarenta y ocho por ciento de los norteamericanos consumen medicamentos para dormir llámese benzodiazepinas entonces realmente imagínense ciento cincuenta ciento sesenta millones de norteamericanos consumen medicamentos para poder dormir en México prácticamente estamos poquito abajo cuarenta y dos por ciento de los mexicanos tienen problemas o se refieren problemas para para conciliar el sueño por lo tanto el simplemente practicar esta técnica pues no nos hace daño no nos cuesta y podemos irnos entrenando para de alguna manera practicarlo el tiempo que alguien lo desee aquí el doctor andrew generalmente lo vendía de alguna manera como que podría hacerse durante un minuto y con eso conciliar el sueño pero quizás alguno requiera tres cinco minutos pero creo que es una buena técnica que de alguna manera cuando lo prueben de verdad van a verificar cómo disminuye su ansiedad disminuye su estrés como les mencionaba generalmente las técnicas de respiración siempre están acompañan de forma continua a cualquier herramienta meditativa aquí esto son una técnica que utilizan los marines de los Estados Unidos le llaman la respiración táctica o le llaman la respiración de caja que no es otra cosa que una técnica que ellos emplean cuando están en situaciones de mucho estrés les enseñan esta técnica para que la apliquen ¿por qué? porque obviamente necesitan estar enfocados con su atención plena en un momento que requieren de este tipo de circunstancias entonces esta respiración táctica o esta respiración de caja pues no es otra cosa que ellos la diseñaron así inhalar en cuatro segundos sostener la respiración cuatro segundos exhalar en cuatro segundos y sostener la respiración durante cuatro segundos para volver nuevamente a inhalar en cuatro segundos aguantarlo cuatro segundos exhalar en cuatro aguantarlo en cuatro y así sucesivamente por eso ellos le llaman los Navy Seals le llaman o los marinos pues que vendrán siendo de Norteamérica este tipo de respiración para que pues para de alguna manera de forma indirecta empezar a bajar nuestros niveles de cortisol son técnicas muy sencillas que se aplican para insomnio para bajar niveles de cortisol para mantener una tensión plena y como podemos ver no lleva demasiado tiempo son efectivas y obviamente no tienen costo alguno simplemente el costo es tomar la decisión de practicarlas cuanto sea necesario son de las más básicas y que de alguna manera estaríamos haciendo o ayudando a mejorar este nuestra homeostasis interna perdón pues es multiconocido ya obviamente para reducir el colesterol hay otras muchas herramientas o acciones que podemos tomar sabemos sin lugar a duda el realizar algún plan de ejercicio cualesquiera que este sea nos ayuda a disminuir los niveles de cortisol la exposición a la luz solar también tiene un efecto sabemos que se va a metabolizar la vitamina D se va a producir que tiene un impacto en nuestra este nuestro sistema inmunológico gestión del estrés con técnicas tan sencillas como la que les acabo de mencionar sin lugar a dudas mantener una dieta balanceada sin tanto café alcohol y todas las medidas que ya conocemos la reducción de estos excitantes como la cafeína la lectura por ejemplo es algo que que puede está demostrado disminuye nuestros niveles de cortisol hay un libro que incluso se llama así porque el mindfulness es mejor que el chocolate es muy interesante este libro que habla un poquito ahonda un poquito más en estas técnicas y explica cómo impacta el mindfulness en nuestra vida de forma positiva el tener mascotas se ha visto que el acariciar las baja los niveles de cortisol en nuestro cuerpo entonces no necesariamente tenemos que practicar un mindfulness sino el tener una mascota acariciarla compartir con ella algún momento se ha estudiado y se verifica que disminuye los niveles de cortisol Marían Rojas Estapé es una psiquiatra española que ha estudiado bastante el cortisol ella tuvo un evento un poquito traumático la intentaron asaltar de forma violenta para robarle su automóvil finalmente logra salir de la situación y se sentía estresada obviamente psiquiatra sabe que había liberado cortisol llega a su casa esto fue en tiempos de pandemia no fue hace mucho de esta psiquiatra española que tiene muchísimos libros al respecto y entonces ante ese estrés esa ansiedad tenía un hijo pequeño de meses de nacido y todavía estaba en periodo de lactancia y al momento ella de empezar a darle de comer a este a su hijo verifica como el estrés y la ansiedad que traía desapareció ¿por qué? porque verificó que los la liberación de oxitocina mientras ella está lactando alimentando a su hijo la oxitocina ¿qué creen? pues disminuye los niveles de cortisol algunos podrían preguntarse en este momento y si yo no puedo amamantar o no estoy amamantando ¿qué puedo hacer? Marían Rojas esta P psiquiatra ha estudiado esto y por ejemplo ella hablaba tiene un libro donde habla de las personas vitaminas aquellas personas con las cuales al comunicarse nos vía telefónica o tomar un café de partida algún momento con estas personas nos sentimos relajados comprendidos bajan los niveles de cortisol y ella menciona como personas burbuja término que mencionaba ella durante la pandemia porque si estaba proscrito el estar abrazando y mantener contacto con las personas tienes que tener una persona que sea tu persona burbuja con la cual si puedas compartir tu pareja por ejemplo puede ser una persona burbuja y se ha visto y ha estudiado y por eso lo menciono a esta psiquiatra de renombre internacional que el abrazar a una persona durante ocho segundos ¿qué creen? disminuye los niveles de cortisol entonces no significa también tenemos que guardar sana distancia y seguir guardando las medidas sanitarias al respecto pero si tenemos una persona y le damos un abrazo durante ocho segundos eso está estudiado por esta psiquiatra Mariana Rojas va a disminuir nuestros niveles de cortisol entonces sería otra forma de poder bajar estos niveles y bueno pues nada más les agradezco su atención nuevamente espero que sirva de un poquito de conocimiento respecto al mindfulness y volvemos a ver a esa hormona que producimos diariamente pero que a pesar de que es parte de nuestra naturaleza liberarla si es parte de nuestra responsabilidad el no coadyuvar a mantener esos niveles elevados muchas gracias